... Nuevo pico de contagios en la República Argentina de coronavirus, 41.080 los nuevos casos en las últimas 24 horas, de acuerdo al reporte diario del Ministerio de Salud de la Nación, 551 los muertos, más de 121.000 testeos, y de acuerdo a la información, la ocupación de camas de unidad de terapia intensiva a nivel Nación, 76,2% y a nivel AMBA, 77,5%. Algunos números por distrito, provincia de Buenos Aires, 15.550 contagios en las últimas 24 horas, ciudad de Buenos Aires, 3.093 provincia de Córdoba, 4.933 contagios, provincia de Santa Fe, 3.542, y atención también con estos números, provincia de Tucumán, 2.206, e inclusive otras provincias que han superado los 1.000 contagios en las últimas 24 horas, la provincia de Mendoza, Entre Rías y Formosa. Repetimos, nuevo pico de contagios, 41.080 en las últimas 24 horas, 551 muertes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!